Y en el deporte les contamos que con un solitario gol de Ignacio Pinilla, San Antonio Unido consiguió su primer triunfo en el campeonato de la segunda división. Victoria ante Vallenar en el norte del país que deja atrás el mal arranque del campeonato con cuatro derrotas consecutivas. No ha sido fácil este inicio del campeonato para San Antonio Unido, ya que tras la desvinculación de Jorge Garcés de la escuadra Lila, luego de cuatro derrotas consecutivas, el equipo del puerto llegaba a la región de Atacama para enfrentar a Deportes Vallenar. El partido era complicado ya que el elenco de la provincia del Huasco tampoco conocía de victorias. A esto se sumó la expulsión del volante de contención Lila Hugo Díaz a los 38 minutos de juego. Pese a esto el Sau tenía la posesión del balón y generaba las jugadas más claras del compromiso. Aunque el abrazo de gol Lila se dio en el minuto 66 del partido, cuando el recién ingresado Ignacio Pinilla marcaba el único gol del compromiso y en sus primeros minutos en el campeonato, ya que Jorge Garcés no lo consideró nunca, ni para la banca. El sombrerito sobre el portero Carlos Julio que le dio los primeros tres puntos al conjunto Lila, siendo el primer gol del Sau en este campeonato, tras 427 minutos sin romper la red rival. Bueno, más que nada muy contento en lo personal y en lo grupal. Creo que cada vez estamos jugando de la mejor manera como lo hemos planteado en cada entrenamiento y esperemos que esto sea el comienzo de algo grandioso. Victoria del Sau que estuvo a punto de escaparse, ya que en los minutos finales por medio de un tiro libre Ballenar tuvo la jugada más clara, que el portero Francisco Pietro pudo contener. Es un partido desesperado, creo que lo necesitamos, los dos equipos, un triunfo y nosotros tuvimos a hacer el gol y tuvimos a aguantarnos, pero yo creo que la anatomía del partido. Triunfo que pone fin a cuatro derrotas iniciales, por esto, luego del compromiso de sus protagonistas valoraron tanto la victoria en Ballenar. El transcurso de los partidos ha sido un poco injusto con nosotros y creo que este partido tuvimos la fortuna, jugar casi todo un partido con uno menos, teniendo el dominio del partido es súper importante. Este partido era fundamental para salir adelante, o sea, es un campeonato largo, tenemos un plantel de muchos nombres, entonces esto nos venía pensando hace rato y hoy día se dieron las cosas, tuvimos cuidado del resultado, a pesar de que tuvimos un jugador menos en el primer tiempo y eso nos complicó bastante. Debuto triunfal para Freddy Delgado, quien de manera interina asumió este desafío y aunque tuvo tan solo dos entrenamientos con el primer equipo, pudo sumar los primeros tres puntos para el conjunto Lila. Evidentemente cuando se gana hay una satisfacción grande, pero la verdad la cosa es que si bien es cierto estoy muy contento, pero estoy más contento por Miguel Díaz, por la gente de San Antonio, porque la verdad la cosa es que hay un muy buen equipo. Ahora el SAU de vuelta a la página y comienza a trabajar en su nuevo desafío cuando este sábado a las 17 horas reciba Deportes Fallenar en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez.